Vamos a hacer esto, el diseño de un tablero de control. Con esta base de datos vamos a hacer las tablas dinámicas, los gráficos dinámicos y luego nuestro tablerito de control. Es un tablerito interactivo, miren, tú puedes seleccionar los meses, los días y todo. Es un tablerito interactivo, muy simpático, que lo podemos utilizar en nuestras empresas hasta con su mapita. Eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos a ver. Y me demoro exactamente unos 50 minutos. Son dos que quiero hacer, si me da el tiempo hago los dos. Si no, me quedo con uno, pero ya con el video te vas a ayudar para hacer el otro. Yo te voy a pasar los videos, te voy a pasar los archivos, ¿sí? No se olviden si alguien de ustedes está interesado en la constancia, ¿ok? Pueden pagar 20 soles al final, te puedes comunicar conmigo por WhatsApp y listo. Y te estamos enviando la constancia. Muy bien. Pero, sí, sí, los archivos y los videos son gratuitos. Esta capacitación es gratuita, los videos grabados también es gratuito, los archivos es gratuito, yo no cobro nada. Solo la parte de la constancia que es tu, bueno, tu acreditación, ¿ok? Pero tienes que practicar. Y ahora sí, vamos a empezar. Por ejemplo, yo tengo una base de datos grande y tengo una base de datos grande, ¿ok? Voy a crear una hoja y a esta hoja le voy a poner tablas dinámicas. Tablas dinámicas. Si por ahí, no le voy a poner tilde porque de repente me puede ocasionar un error a la hora de crear unos vínculos. Sí, así que lo voy a dejar así sin tilde, ¿ya? Por favor, si por ahí de repente me puedo, no sé, unos 10 minutos más, 5 pasar, les pido por favor su comprensión y paciencia. Vamos a ver. Bueno, tengo aquí toda esta base de datos. Ahora voy a empezar a crear mis tablas dinámicas. Muy bien. Me voy a insertar mi primera tabla dinámica. Aquí. Que voy a crear. Voy a hallar aquí el total de ingresos en esta tabla dinámica por meses. ¿Ya? A ver, vamos a crear. Entonces, me voy a insertar, tabla dinámica, pero vamos a seleccionar primero, control E. Control E. A ver. Tabla dinámica. En una hoja existente. Me voy aquí. Y aquí voy a colocar mi tabla dinámica. ¿Qué les parece? En este lugar. ¿Acepto? Ah, en el sol, en dólares. De ahí, de ahí, Evelyn, te doy el cambio. No lo tengo ahorita exacto, pero es menos de 10. Ya. A ver, listo. Aquí tengo, por ejemplo, mi primera tabla y la primera tabla. ¿Qué quiero que tenga la primera tabla? A ver, un ratito. Total de ingresos por meses. Entonces, voy a jalar aquí. Es una tabla grande, me confunde a veces. ¿Qué quiero que tenga la primera tabla? Fecha de orden. Lo voy a poner en fila. Ahí están los meses. Escuchen a I en valores los ingresos. Listo. Ya está mi tabla dinámica. Ahora, voy a crear un gráfico dinámico. No es un gráfico normal, sino es un gráfico dinámico. Ficha analizar. Un gráfico dinámico. Y voy a seleccionar el gráfico de tipo barras, el que me recomienda. Les pido paciencia, por favor. Listo. Vamos a hacer todo un tablero de control. Listo. Ahora, vamos a crear otra tabla dinámica. Sí. Insertar. Tabla dinámica. A partir de este lugar. Muy bien. Ahora, total de ingreso ahora por vendedor. Ingreso. Yo le voy a pasar esta base de datos a todos ustedes por vendedor. Listo. Ah, igual hago mi grafiquito. Vamos a ir. Este es rapidito. Pero en este caso voy a hacer un gráfico de barras. ¿Qué le parece? Ya está. Miren, ah. Ahí está. Vamos por la tercera tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. Nueva hoja. Colocamos aquí. Aceptamos. Total de ingresos por categoría. Ahora, yo sé que alguno de ustedes de repente tiene una profesión diferente. Son de repente contadores, administradores. Entonces, esto lo puedes adaptar para cualquier especialidad. Para cualquier especialidad que tú tengas, puedes adaptar. De repente en tu empresa tienes una base de datos grande y quieres hacer un tablero de control o un tablero dinámico. Lo puedes hacer de la manera que yo lo estoy haciendo ahora. Con los datos y con los campos que tú quieras. Yo estoy haciéndolo con estos campos, pero eso va a depender de tu tipo de datos que tú estás manejando en la empresa. Lo importante es que tengas la base de datos. Porque si no tienes la base de datos, ahí va a estar el problema. Bueno, lo importante es tener, tener la base de datos. Muy bien. Ahora, me falta total de ingresos ahora, miren, por departamento. Acá viene la parte del mapa que quiero mostrarles a ustedes. A más o menos, ¿no? Siete dólares, ¿no? Ya. Insertar. Tabla dinámica. Me ubico aquí. Observen. Selecciono acá. Acepto. Recontra. Sencillo. Lo estoy haciendo bien sencillo para que entiendas y para que tú, en tu empresa, en tu casa, lo practiques y apliques. De repente tienes una base de datos mucho más grande. ¿Qué es lo que te gusta? Departamento. Muy bien. Aquí quiero colocar el mapita. Pero en este caso, el mapa, todavía, en esta versión, está, mira. De repente ustedes van a ir a su Excel, no van a encontrar este ícono del mapa. No se puede insertar mapa todavía en tablas dinámicas. Todavía no han habilitado. Se está solicitando que se habilite. En este caso, ¿cómo podemos hacer? Vamos a copiar, ¿ok? Y vamos a pegar aquí. Vas a colocar aquí, mira. Departamento. Y vas a colocar aquí, ingresos. Ahora, si deseas, vinculas este campo con tu tabla dinámica para que tu mapa se actualice. De esta forma. No arrastres hacia abajo. No se puede arrastrar aquí. Es una tabla dinámica. ¿Ok? Eso lo vas a hacer, de repente, para los pocos departamentos que tú quieras visualizar. ¿Ok? Ahora, si no lo quieres vincular, no hay problema. Lo dejas así. Ese no es obligado que lo vincules. Si quieres mostrar el mapa, lo dejas así. Y pones aquí país. Muy importante el país para que el programa reconozca en dónde pertenecen esos departamentos. Si no, no lo va a reconocer. Y muy importante que se escriba correctamente el departamento. Si es con tildes, sin tildes, no sé. Para que... Este sistema es un sistema, ¿no? Que detecta los lugares de todo el mundo. Y pueda detectarlo sin ningún problema. Si no, no lo va a detectar. Ya está. A ver. Espero que salga bien. Ya está. A ver. Vamos a ver. Me ubico en mi gráfico. En mi tablet me voy a insertar. Voy a seleccionar aquí. Abajo, abajo, abajo. Mapa. Excelente. Mira, ya me detectó. Todo lo que ven pintado. Lo que está más oscuro es porque tiene mayor valor. Lo que está más claro es lo que tiene menor valor. Ya está mi mapita. Sigo entonces. Sigo. ¿Ok? Voy a seguir con ahora total de ingresos por... A ver por... A ver por... A ver. ¿Qué sería? Acá. Sería, a ver, un ratito. El total de ingresos... Por rango de ingresos... Por rango de ingresos. Por rango de ingresos. A ver. Vamos a ver. Un ratito. Insertar. Tabla dinámica. Tabla dinámica. Total de ingresos. Vamos a... Espérense un ratito. ¿Qué es lo que está más o menos? Por... Quiero ver qué campo tengo acá. Un momentito. Por departamento. Por región. Región allá. Por región. ¿Dónde está región? Listo. Muy bien. Y a esto le voy a dar un gráfico dinámico... Circular. Me gusta este circular. Ya está. Muy bien. Después se puede configurar para que los valores salgan aquí y se le da colorcito, pero ahorita el objetivo no es darle colorcito. Ya. Ahora sí. Después. Ya tengo... Cuando ya tengas tus tablas dinámicas, obvio que vas a crear tus tablas dinámicas con las consultas que tú diariamente haces con la empresa. ¿No? Con las consultas diarias que tú haces con la empresa. De repente siempre tu jefe te pide total de ingresos por empleado. Todos los días te pide total de ingresos por departamento. O no sé qué, ¿no? Diferentes consultas que te pida tu jefe o que tú realices en la empresa. Con ese tipo de información puedes ir creando tu tabla dinámica. Ahora sí, vamos a crear nuestro dashboard. Vamos a ponerlo en español mejor. Tablero de control. ¿Cómo se crea el tablerito de control? Bien sencillo. Presten atención. Ya tienes ahí tus tablas, tienes tu gráfico, tienes tu mapita, ya tienes... ¿Ok? Todo. Te vas a tablero de control y haces lo siguiente. Seleccionas toda la hoja haciendo clic y le vas a dar un color de fondo. Ahí está, por ejemplo. Mira, ese colorcito le he dado. Vas a crear un cuadro de texto. ¿Ok? Un cuadrito de texto aquí, común y corriente, el que tú conoces. Y vas a escribir el título, datos, mira, datos de órdenes de compra. Luego de esto vamos a ver cómo extraer datos de internet. Van a... no se muevan todavía porque ya voy a terminar esto para hacer algo también muy interesante. Ahora voy a darle un tamaño, un color negrita. Ahí. Listo. Ahora sí, empezamos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Este gráfico, mira, lo vas a copiar y lo vas a pegar en tu tablero. Le pones como título, si quieres, acá. Tablero de control. ¿Ok? O dashboard, como quieras. Ya está. Y ahora, aquí, tú mismo eres, vas a empezar por lo siguiente. Escúchame. Aquí hay formatos preestablecidos, pero yo voy a aplicar uno más personalizado. O sea, mira, le quito el relleno, le quito el borde. Le doy color blanquito. Le voy a dar un tamaño 11. Estos de aquí, voy a quitar aquí los ejes. Me voy a poner, me quedo con los valores. Aquí, a ver, algo ha pasado. Hago clic derecho acá y oculto los botones. Ya están ocultos los botones. Ya está. A ver, etiqueta. Ahí están las etiquetas. Las líneas de cuadrícula, las quito. Oculto, clic derecho y oculto los botones de comando. Y dejo la tabla un poco más limpia. Aunque esto de aquí, estos ejes lo voy a quitar. Este de la izquierda lo voy a quitar. Este lo quito. Y lo dejo así. Y acá le doy, ¿ok? Venta totales por mes. Así lo hago. Ventas totales por mes. Listo. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Selecciono estos datos. Mira. Solo los números, ¿ah? Los números. Así en conjunto. Clic derecho. Formato de etiqueta de datos. Me voy a número. Acá a la derecha. Y le digo contabilidad. Y ahora acá. Le digo que me visualice en el extremo interior. Muy bien. Ahora selecciono. Los cuadros. Los rectángulos. Clic derecho. Formato. Y en porcentaje le pongo acá 50. Listo. Ahí está mi gráfico. Selecciono. Estos rectángulos. Me voy a formato. Y le voy a dar un color un poco más elegante. Y ya está. Tengo ahí. Un gráfico. Creado. Tengo uno. Voy a colocar. Los otros gráficos. Miren. Los otros gráficos. Aquí. Uno. Vas a copiar. Y pegar todos tus grafiquitos. Mira. Qué sencillo es. No es nada. De otro mundo. Tú con paciencia. Allí en casa. Tu mapita también. Llevas tu mapita. No te olvides de tu mapa. Colocamos por aquí el mapita. No hay que olvidarnos de nuestro mapa. Sí. Ya saben. Tienen que tener la última versión para poder hacer este mapa. Y tenemos aquí nuestra gráfico. Listo. Vas a hacer lo siguiente. Facilito. Yo puedo también haber creado una plantilla. Un estilo. Pero vamos a repetirlo como para que ustedes vean. Clic derecho. Ocultar todos los botones. Ya lo tengo aquí. Le voy a dar el tamaño un poquito más grande. Y lo voy a cambiar. Por ejemplo. Acá le cambio el título. A mi gráfico. ¿No? Este sería. Voy a abreviar ya. Ingresos. Por vendedor. Ya está. Estas líneas. Línea de cuadrícula. Las oculto. Mira. Mi gráfico. Formato. Ya está. Y así voy trabajando. Voy a terminar acá. Rapidito. No sé si tienen paciencia, por favor. Así vamos. Miren. Aquí. Clic derecho para ocultar. La idea es que no se vean muchos botones. Que no estén muy cargados. Tu tablero dinámico o tu tablero de control. Si quieres, le aumentas un poquito más el tamaño del texto. Ya eso tú lo puedes manejar. Y aquí vamos a leer. Ok. Ingresos por categoría. Listo. Muy bien. Igualito tu mapita también. ¿Por qué no? También le aplicamos el mismo formato. Ahí está. Al mapita, ¿por qué no? Y el último aquí. Clic derecho. Ocultar. Ingresos por región. Seleccionamos. Un colorcito. Ya tú lo personalizas a tu gusto. ¿Sí? Ya tú lo personalizas a tu gusto si quieres. ¿Ya? Muy bien. Ahora, viene lo siguiente. Vamos a insertar ahora. Seleccionas el gráfico. Te vas a analizar. Y vamos a insertar. Escuchen. Una escala de tiempo. Aquí. Te fijas acá. Seleccionas fecha de orden. Aceptas. Miren. Un formatito. Un formatito. Ahí. Lo dejamos. Y observa. Si tú quieres mostrar febrero, solamente te va a mostrar de febrero. Mira. ¿Ves? Si tú quieres de enero, solo te va a mostrar enero. Si tú quieres un rango de enero, abril, arrastras de esta manera. ¿Te das cuenta? Entonces, este es un tablero dinámico. Aquí, tú puedes seleccionar la fecha que quieras. Ahora, si yo me voy a julio, no hay nada porque solamente es las órdenes de compra semestral del primer semestre. Por lo tanto, no hay. ¿Ok? Mira. Puedes cambiar el color. Puedes darle el formato que tú desees. Ahí. El formato que tú quieras. Vamos a poner de enero a. Acá. Más acá. Hasta junio. Los seis. Y ahora vas a insertar. Mira. Te vas a analizar. Seleccionas nuevamente. Te vas a analizar. Insertar segmentación. ¿Qué campos vas a seleccionar para segmentación? Bueno. Tú has trabajado total de ingresos por región. También has trabajado por departamento. Por vendedor. ¿Cierto? Por categoría. ¿Qué más? A ver. Categoría está. Sí está. Región. Está. Departamento. Está. ¿Sí? ¿Está todo? O algo. O algo. O algo más. Está todo, ¿no? Ya está. Está todo. Y ahora. Esto de aquí. Tú lo puedes ordenar. Voy a alejarme un poco. Mira. Lo puedes ordenar por este lado. Por. Primero. Por departamento. Por vendedor. Ya. Por vendedor. Mira. Luego viene por categoría. Excelente. Lo renas ahí. Ahora viene por departamento. Por región. Tu mapita lo dejas abajo. Listo. Reduces el tamaño. Si ves que es muy grande. Aquí. Tú lo manejas. Es tu tablero. Y tú. Tu tablero lo manejas a tu gusto. Ya está. Ya está. Muy bien. Pero ¿qué sucede? Hay un problema. No es problemita. Pero acá hay un detalle. Que es el siguiente. Este tablero está vinculado solo con el primer gráfico. Miren. A ver. Ya está. Que quiero saber el total de ingresos por el mes de enero de Andrés. ¿Ok? De la categoría frutas. Región Lima. Departamento Lima. Región centro. Ahí está. Aquí hay un botoncito para borrar todos los filtros que has aplicado. Pero no funciona aquí. Y debe funcionar en todos los gráficos. ¿Cómo hago para que funcione en todo el gráfico? Así tu tablero esté completo. Si tú quieres que te funcione en todos los gráficos para que tu tablero esté completo. ¿Sí? Entonces, seleccionas el otro gráfico. Mira. Y hay un botón aquí que dice conexiones de filtro. Haces clic en conexiones de filtro. Y vínculas con todos. Con todos. Tus segmentaciones que has hecho. Ya está vinculado. ¿Vieron que se actualizó? Seleccionas el otro gráfico. Te vas a insertar segmentación de datos. Y, perdón. Conexión de filtro. Y vinculas con todas tus segmentaciones que has hecho. Mira. Se actualiza automáticamente. Te vas aquí. Conexión de filtro. Y... Igualito. Miren. ¿Te das cuenta? Entonces, de esta manera. Tú puedes crear tu tablero. ¿Ok? Y hacer un análisis de datos. ¿Sí? En tu negocio. En tu empresa. Si tú quieres dinero. Es actualizable. Cuando esta data. Se... Cargue de información. A través de un formulario. ¿Ok? No sé. Cuando se alimente. Lo pueden alimentar. Manualmente. O a través de formularios. No sé qué sistemas tengas. Automáticamente. Esto también se va a actualizar. Porque todo está. Amarrado. Ahora. No quieres que te vean. Esta hoja. De tus tablas dinámicas. Puedes ocultarla. No quiere decir que esté borrada. Ocultas. La hoja. De esa manera. No se ve. Solamente se ve tu tablero. Entonces tú puedes decir. Por ejemplo. Quiero saber. Las ventas del mes de enero a marzo. De Lima. Solo Lima. Solo Lima. Mira. Todos actualizan. Mira. Ok. Solo Lima. Ica. Ancash. O por zona. Ya. Tú quieres. Limpias. Limpias. Donde has filtrado. Entonces dices. No. De mes de enero a febrero. Por la zona norte. Ya sale todo. Zona norte. Zona sur. Zona centro. Este es un tablero dinámico. Ahora vamos a hacer un tablero dinámico. Pero con los datos de. Internet. Por ejemplo. Alumnos. Voy a hacer. A ver. Voy a. Guardar esto. Ahora. Ustedes le pueden dar. De repente. Otro formatito. De repente. Un poquito. Más elegante. ¿No? Le pueden dar un formato. De repente. Para que esto sea negrito. ¿No? Y se pierda. Ahí está el tablero dinámico. ¿Ven? Ahí está. Ahí está.